Muy lamentable el caso del joven prospecto Ismael Ureña. Tan pronto recibimos esa noticia, pues nos pusimos en contacto con la magistrada Olga Dinat del Ministerio Público y se le ha comenzado ya una investigación. Ellos también ya habían escuchado sobre este caso y estaban pues adelantando lo que son las investigaciones. Nosotros como oficina del comisionado, pues inmediatamente también nos pusimos a hacer ciertas investigaciones y averiguaciones de lo que había pasado. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo y que en las próximas horas, en los próximos días, pues se le va a dejar saber los cambios que se están haciendo y la importancia de que todas las academias, programas, instituciones que tienen que ver con el béisbol, pues que tengan que ser certificadas, registradas bajo las oficinas de la dirección del comisionado nacional de béisbol para nosotros, pues poder tener un control de las cosas que están pasando. Vamos a tener acuerdo con el Ministerio de Salud para nosotros poder llegar hacia las diferentes academias y chequear lo que es el dopaje de nuestros jóvenes. Estas son cosas que se saben porque lamentablemente han tenido un suceso pues lamentable, como este caso de este joven, pero pasan muchas y eso es lo que vamos a tratar de evitar, que en un futuro pues esto continúe. Y no solamente lo que es el dopaje, que es lo peor, ¿por qué? Porque trae consecuencias con nuestros niños, pero sino también las falsificaciones, que son cosas que no se han parado, o se habían controlado un poco, pero que no continúan con esta práctica. Así es que en nuestras oficinas pues estamos trabajando, vamos a hacer acuerdos con diferentes instituciones y uno de los principales acuerdos pues va a ser con la MLB para tratar de que este tipo de cosas puedan ocurrir. Ya estamos en contacto con los abogados de los familiares de Ureña Pérez y esperamos pues que hayan consecuencias, tiene que haber consecuencias para que en este caso o en otros casos que se van a abrir y que se van a continuar de casos que habían pasado anteriormente, pues podamos ponerle un stop, un pare.